Silencio por favor, empieza mi película favorita, cera en el oído, la verdad es que esto lo hace un otorrino porque nosotros en enfermería no disponemos de estos aparatos con cámara, por tanto lo que hacemos es irrigación con jeringa, recordad siempre agua templada, la oreja en mayores de 3 años hacia arriba y hacia atrás es importante alinearlo y sobre todo importante mirar antes, no hacer en casa porque imaginaos que la cera ya se ha ido con la preparación previa, normalmente utilizamos unas gotas o bien mitad agua, mitad agua oxigenada o aceite de oliva 3-3, 3 días durante desayuno, comida y cena para que la cera pues se vaya ablandando y después pues se nos facilite bastante el trabajo, insisto estos son aparatos de otorrinolaringología, nosotros en el centro de salud pues no tenemos estos pero si tenemos las jeringas que también van bastante bastante bien, si te sabes la técnica y lo haces con cuidado y porque aparece tanta cera normalmente o bien porque tienes el conducto auditivo muy muy estrecho o bien también porque pues tienes una hiperproducción de cerumen, por supuesto los bastoncillos están desaconsejados ya que la meten más hacia adentro y lo mejor es en la ducha pues hacer así un poquito y así